El compadre, pero qué bueno, ¿cómo está el viejo Domingo? Escribiendo, que escriba y que viva mucho tiempo. Domingo Alberto, lo quiero mucho. Y bienvenida a sus críticas. Y a veces son ácidas y duras, pero bienvenida. Bienvenida. Una de las virtudes que debemos tener nosotros es, bueno, asumir, recibir críticas hasta pedradas y colocarlas hasta las que vienen de mala fe, hasta las que vienen del enemigo real, que no es Domingo Alberto, y entonces meterlas como en un horno de amor, de conciencia y transformarlas en fuerza, en fuerza, en moral, en voluntad de ser cada día mejor revolucionarios y de cumplir el compromiso que aquí nos trajo. Bueno, mañana se cumplen 100 días. Hoy es 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. Sabaneta, Barina, está de fiesta hoy. Y muchos otros pueblos, creo que Baruta también. Yo viví en Baruta un tiempo y recuerdo que el 7 de octubre es el Día de la Patrona. Pero bueno, me recuerdo de muchachito allá, pelo enchurrucado, no andaba con este look que tengo ahora, vendiendo arañas en la ciudad.